Siempre es grato concurrir a la Expo Rural, visitar los estados, donde se presenta todo el potencial industrial y productivo, no solo de la de Julio, sino ya también de la región. Por eso siempre es un placer poder compartir este almuerzo y decir unas palabras en esta sociedad rural que tanto representa para nuestra comunidad. Siendo esta Expo Especial de celebración, porque 120 años es mucho tiempo para cualquier institución, apenas una década más joven que nuestra querida ciudad. Por eso también resalto la importancia de esta tradicional institución que ha sido y es hoy tan útil y valorada por todos nosotros. Mantenerse en tanto tiempo ya es algo digno de destacar, pero mantener vigencia después de más de un siglo, seguir siendo parte esencial para los productores, un punto de encuentro, eso es verdaderamente después de 120 años algo extraordinario. Muestra un poco también cuán hacia todos estuvieron nuestros abuelos cuando pensaron en este tipo de instituciones. Y también que el potencial que tuvimos y que ellos vieron como un horizonte para un mejor futuro sigue aún vigente. Y más vigente que nunca diría para concretar esa Argentina desarrollada y productiva que soñamos. Ese horizonte y sobre todo ese potencial estoy convencido de que con una economía estable, previsible, con créditos y financiamiento, con una reforma tributaria y con el sostenimiento de la obra pública, todas cuestiones que están en la agenda y que son ya, en muchos de esos casos, una realidad, vamos a poder desarrollarlo. Y recuperar así muchos años que hemos perdido, donde ninguna de las cuestiones que estamos viendo o debatiendo hoy, que estaban siquiera en los planes. Tenemos la obligación de generar las condiciones para que tengamos muchos años donde sea tiempo de producir, de invertir, de abrir fábricas, industrias, generar empleo genuino, generar riqueza, acompañando sin poner obstáculos. Pero también precisamos un sector privado que se convenza de que ese esfuerzo que se está realizando en el sector público es serio y va a valer la pena invertir, arriesgar, porque nuestra responsabilidad generará un futuro mejor. Y si el pasado fue erróneo, si el presente nos muestra resultados malos de años de políticas equivocadas, también nos da la oportunidad de cambiarlo y de tener una Argentina mejor. Y como dije el año pasado, nos espera una ardua tarea que seguramente llevará años revertir. Revertir el abandono es aún más difícil que construir desde cero, pero tenemos la voluntad y la confianza para lograrlo. Y sé que ustedes también quieren hacerlo. Por eso los invito a empezar a construir el futuro, a reconstruir la República, a tener una sociedad más justa y un 9 de julio para todos. Ahí estaremos codo a codo, sin reproches, ni confrontaciones inúteres que no han servido más que para perder el tiempo. Nosotros reconocemos la importancia del sector, el gran esfuerzo que ha hecho y que hace, lo que aporta al país. Pero el esfuerzo hoy debe ser mayor, el trabajo debe ser mancomunado y al final del día los beneficios serán mejores, superiores y para todos. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.